NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV Hola amigos como estan, bienvenidos a un nuevo video de NUVO ENTERTAINMENT Lo prometido es deuda y empezamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada invierno 2020 Con uno a mi parecer de los mejores animes de la temporada Aunque tengo que admitir que me decepciono un poquito Y estamos hablando de Kyoko Usuiri, mejor conocido como Inspector En este anime conocemos a Iwanaga Una chica que a los 11 años fue secuestrada por unos seres sobrenaturales O yokais, o fantasmas, demonios, como quieran llamarlos Pidiéndole que se convierta en su diosa de la sabiduría Una mediadora entre el mundo, digamos, espiritual y el mundo terrenal Y ella acepta, pero al precio de su ojo derecho y su pierna izquierda A partir de ahí, cada vez que hay problemas en el mundo espiritual, en el mundo yokai Recurren a ella para que lo solucione Unos 6 años después conoce a Kuro El cual es un universitario con ciertas habilidades especiales Prácticamente es inmortal Y de alguna manera puede ver el futuro y tratar de controlarlo Y ella se enamora perdidamente de él y prácticamente lo obliga a que sean pareja Y a partir de aquí, Kuro la ayudará en los casos de los yokai Esta historia es una adaptación de novela ligera y también hay manga, me parece Hay que decir que por la publicidad que tuvo Apuntaba como que algo más serio Por la manera en la que estaban armados ciertos videos promocionales Pero el diseño del personaje se apuntaba a algo distinto De hecho recordaba un poco a Gegege no Kitaro Que es algo más infantil Y ciertamente fue así Se basaba más en la comedia No era tan serio como al principio se pensaba Vemos a Iwanaga y a Kuro resolviendo ciertos casos sobrenaturales Y esto unos cuantos Porque ya después conocemos la trama principal El conflicto más importante que tienen ellos dos El cual no puedo revelar porque sería spoiler Pero digamos que hay un jefe a vencer Y en la historia de este jefe prácticamente se lleva casi toda la temporada Lo cual siendo honesto es un poco cansado Se siente bastante extendida esta historia Y a lo mejor para la gente que esperaba más casos Conocer a más yokai y cosas así Puede que decepcione un poco E incluso en este conflicto hay capítulos en los que como que se alenta la historia Pierden mucho tiempo en una sola cosa Y llega a ser un poquito tedioso siendo honesto Fuera de aquí la comedia que tiene es como que dos, tres O sea de repente espontánea Hay muchas bromas sobre Iwanaga tratando de conquistar a Kuro O como él la ignora prácticamente También se apoyan mucho del humor de gestos De deformar la animación O bueno la cara de los personajes Y creo que está bien usado Más que nada eso es lo que da risa Porque realmente como que los chistes no son tan buenos Trata de equilibrarlo muy bien Entre el digamos suspenso, misterio y la comedia Pero en ciertos momentos hay que decir que se siente algo plano Eso sí creo que tiene los mejores personajes de la temporada Hablando pues de los protagonistas Porque son muy carismáticos más que nada por eso Y de fondo pues tienen historias bastante interesantes Que como que se siente que falta explorar Explotar un poco más Mejor dicho Como que nunca terminamos de todo de conocerlos Así que no es como que empaticemos tanto Entendemos ciertas cositas Pero faltó Aún así no dejan de ser agradables Como decirlo De alguna manera se sienten cálidos Se sienten a menos Personajes bien hechos En cierto sentido Otra cosa buena es la animación El diseño de personajes es bastante bonito Está bastante padre Pero en ciertas patacitas En ciertos capítulos Pierde un poco de calidad Y se nota bastante Porque el diseño está tan bien Que de repente lo bajan Y ey 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 ¿Qué pasó aquí? Y fuera de aquí A lo mejor lo que podríamos Haber destacado Es el diseño de los yokai Pero me parece Como que bastante genérico Como digo Incluso ciertos diseños Me recuerdan mucho A Gegege no Kitaro Que sí Estamos hablando de ¿Cómo decirlo? Folklore Leyendas de Japón Pero como que Podrían haber Puesto un poquito más de esfuerzo Y la música Realmente está bastante buena Ayuda mucho Con el ambiente De misterio Y de comedia Del anime Y destacan el opening Y el ending El opening viene siendo Como un rock Algo pesado Con una voz Bastante amena Que queda muy bien Con la canción Unos coros masculinos Más graves Que apoyan Bastante bien Y tiene un ritmo Y arreglos Que a mi parecer Son bastante interesantes Y el ending Es más como un jazz Como canción de salón Para bailar Y el video Donde vemos a los personajes Pues precisamente bailando Queda bastante bien Con la canción Y está padre Realmente aquí No podría decir Cuál me gusta más Ambos me parecen De los mejores Opening Y ending De la temporada Y complementan Bastante bien El anime Y ya para terminar Y evitar hacer ese spoiler Vamos con mi opinión Personal Y calificación Como que si se sintió Que me fui bastante rápido Pero es que de verdad Si decía más cosas Podría haber spoileado Ya que como digo Realmente la trama Más importante Lo principal Abarca casi Todo el anime Y cualquier cosita Podría haber Desarruinado algo Lo principal Lo dije Es como que un anime Que intenta equilibrarse Entre el misterio El terror Y la comedia Y de cierta forma Lo logra Pero si se siente plano Como digo Capítulos como que Muy extensos Que se quedan mucho En lo mismo Que pueden llegar A aburrir Si baja mucho ritmo Y en lo personal Yo me esperaba algo más Pensé que iba a ser Más serio Que iba a ser más Pues de terror De suspenso No me esperaba Tanta comedia Así que de cierta forma Podría decir que me decepcioné Pero de cierta manera Es mi error Porque se veía venir Por el tipo de animación El diseño de personajes Aunque bueno Hay animes que Llegan a sorprender A pesar de esto Pero bueno Ese fue mi caso Entre todo bastante Y me gusta mucho El diseño de personajes Y la animación Aunque es una lástima Que si fallara En ciertos capítulos Pero en general Creo que estuvo bien Resultó algo interesante Así que yo debo Dejar con un 8 Creo que realmente Es como que Lo mejorcito Que vimos esta temporada Y si me esperaría Una segunda Una segunda temporada Esperando que el ritmo Que creo que sea El mayor problema De este anime Mejore Y esto fue todo Por el video Espero que os haya gustado Si fue así No olviden darle Manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Con su nuevo video Y seguirnos en redes sociales Facebook e Instagram Y una cosa de red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar Aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Perdón esa costumbre Se me olvida Que en este momento Estoy solo Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau 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 Chau